Afuera el frío arruga la ciudad y el tiempo solo existe para los que están deben ser cuatrocientos años los que se van las manos son ya ciegas de planchar un plan sueño con escapar de este berenjenal y el mar solo lo viene de aquí a la eternidad la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos asola el pensamiento la agonía de pensar pensar en tantos bases que pude bailar donde explique una culpa por soñar tan mal con príncipes que no temieran naufragar sueño con escapar de este berenjenal y adentro sufro sola por no saber gritar la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos Tengo el presentimiento de alguna verdad la encontraron dormida en una rama se agolpa en el recuerdo que futuro no hay los ojos se me cierran y aún he de limpiar mañana dulcemente tengo que acabar de tejer el ayer recorrer un mantel poblado de unos niños que yo amo amante la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos la princesa se fue su sonrisa mostró el cuerpo un poco mustio de cumplir tanto el amor la encontraron dormida en una rama la encontraron perdida en cualquier plaza la encontraron dormida y con el alma lejos volando lejos con la terapia y con la terapia la terapia la terapia agriela